Hay otra situación que también preocupa aquí en Antioquia, específicamente en el municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio. En las últimas horas se conoció un video a través de las redes sociales en donde menores, presuntamente con armas de fuego, estarían amenazando a otro joven que está de rodillas. Le pegan en varias oportunidades y le dicen que no puede dar cierta información. Las autoridades verificaron la veracidad de este video y dijeron que había ocurrido a principios de este mes, justamente ahí en ese municipio de Puerto Berrío, que están investigando la situación, pero sobre todo están mirando si estos jóvenes estarían siendo industrializados por bandas criminales. Por lo que un componente de investigación criminal, con el apoyo del Grupo Infancia y Adolescencia, adelanta acciones tendientes a identificar y ubicar a estos jóvenes con el propósito de dejarlos a disposición de las autoridades competentes. Los trabajos están encaminados igualmente a establecer si estarían siendo instrumentalizados por alguna agrupación delincuencial y por otra parte determinar qué sucedió generalmente con la víctima.